Música Salvador Cerboni confirma truene con Faye Y es que en recientes días el conductor Juan José Origel dio a saber al público que existió una relación amorosa entre el actor Salvador Cerboni y la cantante Faye. Cuando Pepillo contó la anécdota aseguró que se sentía avergonzado ya que por su culpa Salvador y Faye terminaron la relación al dar a notar que el actor salía con otra persona aún estando con Faye. Ahora en entrevista para el programa de primera mano Salvador aseguró que efectivamente le habían tronado sin embargo no había sido una relación muy larga ni muy formal. Salvador aseguró digamos que estábamos saliendo para no llevarlela contra nadie. Salvador no precisó cuál fue el tiempo que estuvieron juntos aunque dice que se trató solo de un mes asegurando. Fue algo muy relámpago yo ya no entendí no conté los días pero estuvo muy bien estoy muy contento la verdad es que es una gran mujer no tengo absolutamente nada malo que decir fue fantástico todo con ella. Pienso que es una muy buena artista es una gran madre y bueno como pareja ni se diga. Salvador incluso aseguró que llegó a pensar que Faye era su media naranja aunque para sorpresa de los internautas Salvador confesó que Faye ya no quería saber nada de él sin embargo aseguró si no es conmigo que esté con quien quiera pero que le vaya bien. Así Salvador Cerboni confirma que tuvo una efímera relación con la cantante Faye. ¡Gracias!